Y que pasa chavales, hoy vamos a jugar un rato al modo libre de Super Marvel Avengers Buah, juego, me encanta Bueno, vamos a intentar esta vez conseguir un personaje que va a ser super rápido porque tengo mucho dinero Y para conseguir dinero necesita ir como a cosas de misiones Como estas Necesita ir por aquí, cogemos ¿Ya? Le dan por aquí, si no coge la suficiente ¿Vale? Y hay que romper muchas cosas para conseguir mucho dinero Y en esta vez yo puedo conseguir mucho dinero Así que vamos lanzando por aquí Y hay que intentar pasar por los aros Para que te den el dinero Lo que más puede Aquí seguimos con este coche mini Nada, que la voy a encontrar aquí Y bueno, vamos a intentar ir a muchos sitios Pero primero Vamos a ir muy rápido a una A una Como se dice A primera A esta A esta maquinita Y vamos a coger rápidamente Este, esta motocord aquí Que la acabo de comprar Hace 5 minutos Y hay que empezar a quitar Y hay que empezar a quitar Palores y esas cosas Para conseguir dinero Si veis arriba Que me sale el dinero Pues Ahí donde sale el dinero Que Puedes ganar Ahora mismo yo tengo 20.800 500 Un montón Perdón Son 200.000 Perdona si Este video va a durar Un poquito Porque En la próxima navidad O sea Cuando pase El 2021 Porque Es el año que viene Tanto La navidad Que sea de 2022 Me voy a pedir Un Un Una Compro O una cámara O una cosa Para apoyar móviles Para que No esté todo el rato Un padre Apoyándolo Y yo que pueda Hacer los videos Tranquilamente Yo solo En 2022 Me voy a comprar Me voy a pedir Una de esas Para Santa Claus Y creo que Con este dinero Ya es suficiente Para comprarte Un coche O algo Bueno chicos Ya tengo mucho dinero Así que vamos a comprar Un coche Por aquí Un momentito Vamos Una moto Y ahí Tenemos la moto De Capitán América Vamos a probarla A ver como está Para que No está tan mal No está tan mal Los valores Corre muy rápido Sí Corre muy rápido Hasta podría utilizar Esto también Gasta mucho Para que se Desplote Y por último Para acabar Este video Vamos a vencer Vamos a vencer Vamos a vencer A un gigante Vamos 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 Tú, Hullbaster Haz tu trabajo Hullbaster Acábalo Muerte Adiós Adiós